Diario, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, loco? ¿Cómo están amigos, amigas, amigues, amiguitos de todos lados del mundo? ¿Cómo les va? ¿Bien? Espero que estén bien. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Mi nombre, claro, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos el podcast, arroba gmail punto com. Nuestras vías de comunicación hoy es lunes 16 de agosto, no lo puedo creer, 16 de agosto, una cosa de locos. Lunes 16 de agosto de 2021, cuando ya medio que se parece, como que se acaba todo, vuelve a empezar, ¿no? Volver a empezar, ¿cuándo termina el juego? Sí, estoy muy arriba para hacer lunes y lo necesito y me estoy forzando a estar arriba porque la verdad tuve una noche de mierda, vieron esas noches que, sin ningún motivo aparente, ¿eh? No es que pasó algo en especial, no, no. Es como que dormí mal, dormí mal y tengo un día tremendo de trabajo, entonces ya veo que va a estar todo un quilombo, ¿viste? Es una cosa. Pero tengo algunas cosas, muchas, y voy a decir, no, tengo algunas cosas para contar, porque tengo muchas cosas para contar, pero algunas van a ir durante la semana. Estamos acá en el estudio mayor de Desde Lejos Producciones, el estudio de Daniel Rabinovich, porque hace tanto calor afuera, en la calle, tanto calor afuera que no se puede creer. Anécdotas del fin de semana, les quiero decir que lo que me pasó fue tremendo. Lo puse en mis historias, en las historias de Instagram, y tuvo bastante repercusión, así que lo que voy a hacer es contarlo acá y contarles algunos casos de gente que me escribió, que les pasó algo parecido. El tema es así. Tenía, en mi casa entró una, tengo como una especie de parquecito atrás, ¿no? Mucha vegetación, calor, bichitos, no sé, hay lagartijas, ardillas, pero también hay objetos voladores identificados, ¿entendés? Están las abejas, esos bichos de mierda, ¿vieron? Esos que son como, si fuese una pelotita de golf verde que vuela, parece la de Quidditch de Harry Potter, pero son moscardones. No sé cuál es el nombre técnico de esa mierda, porque es un, es muy raro, es como un, no sé, no sé, es como una pelotita, así, lo mejor, y el ruido que hace, el ruido ya te caga. No sé si pica, si no pica, pero hay un montón de esas acá en mi casa. Bueno, la cuestión es que entró una abeja grande, yo creo que era como, era como, como el yo de las abejas, ¿entendés? Yo soy grandote, grandote, medio gordinflón, grandote, bueno, así. Entonces entró, me di cuenta que entró, porque mi esposa se puso a los gritos, mi hija se puso a los gritos, mi otra hija se puso a los gritos. Entonces, les digo, chiquis, yo me encargué. Y agarré, la persiguí un poquito, mi esposa, no, que te va a picar, no, que te va a picar, viste, como que se defiende. Pese a que las abejas, como sabemos todos, cuando pican se mueren, lo último que hacen es, te pican y se muere. Así que bueno, estaba ahí persiguiendo la abeja, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Agarré un repasado de una toalla de la cocina, me la acerqué, me la acerqué, la tenía, viste, con mucha tranquilidad, ¿no? Como paciencia cazador, viste, como uno ven Discovery Channel. El cazador se acerca de la presa, sin que ella sepa lo que le está por ocurrir. Entonces la abeja estaba ahí en su tema, en su tema, yo me acerqué en puntitas de pie, muy despacito, muy despacito, y le digo, bueno, tengo un solo golpe acá. Tengo un solo golpe. Y le di tan fuerte, con el repasador, le di tan fuerte, pero no lo calculé, creo que era porque tenía mucha presión, ahí lo entendí un poquito a Messi, cuando tiene que patear un penal, o algo así, un tiro libre definitorio, ¿no? Porque tenía la presión de toda la familia, como diciendo, es la final del mundo, tenés que hacer este gol. Lo entendí, Guaín, errándose el gol para la selección argentina frente a Alemania, entendí muchas cosas, ¿no? Les pido perdón públicamente. Por haberlo juzgado, por estar en sus zapatos por primera vez. Y le doy con el repasador a la abeja, la mato, o sea, le doy, pobrecito, a la abeja nunca se la vio venir. Por lo menos que no sufrió. El que sufrió fui yo, porque no calculé bien, y con el golpe que le di, le di fuerte, pero fuerte en serio, le pegué una trompada al piso, ¿entendés? Porque, no sé por qué le calculé mal, y le pegué a la abeja y también al piso con los nudillos de la mano derecha. El único dedo que me quedó hecho mierda, mierda del estilo, no puedo cerrar la mano, mierda a ese nivel, es el dedo índice de la mano derecha, que en la falange, no sé cómo se cuenta la falange, de arriba hacia abajo, supongamos, en la falange número 3, en el nudillo, en el nudillo, bueno, lo tengo inflamado, me duele, hace 3 días que no puedo más de dolor, ando con el analgésico, por haberle pegué una trompada al piso, ¿entendés? Le pegué una trompada al piso y me duele el dedo, así que soy un pelotudo, sí, soy un pelotudo. Muchos me escribieron al respecto, lo publiqué en la historia, dije, no, porque se está en Gil. Uno me contó, no quiero dar el nombre porque tengo miedo de que... Vieron, no me autorizó a dar el nombre. Que por querer matar, ese es más boludo que yo, mirá que yo soy boludo. Por querer matar una abeja, la abeja le picó la lengua, no entiendo cómo hubiera sido, me imagino que le quiso pegar, le erró, y cuando le erró la abeja, fum, y le picó la lengua, o sea, que estaba sacando la lengua, se le metió dentro de la boca, no sé, me encantaría, vos que estás escuchando esto, que me cuentes si querés, si querés, si querés que me cuentes un poquito más de detalles, si querés mándame un audio, sería ideal. Pero bueno, sí, les pasó, hay otro que me contó que le pecó en el párpado, iba así en el ojo, pero es en el párpado, y le inflamó, no, no, es que cuando te pica la abeja es tremendo. Les voy a contar, para cerrar el tema de la abeja, que me duele el dedo, que no pongo más, les voy a contar cuál es la solución cuando te pica una abeja, para que no te arda tanto, porque el problema de la abeja es que te pica y te deja el aguijón adentro de la piel, eso es lo que te hace que te irrite, se te infecte y demás. Me lo contaron, esto que les voy a contar, este hack, me lo contaron, yo no lo creí nunca, hasta que lo tuve que hacer cuando una avispa, una avispa, una avispa, avispa, me picó, porque la avispa es igual, te pica y deja el aguijón, lo que me dijeron es, vos lo que tenés que hacer es, sobre la herida, sobre la herida, lo vas a ver, uno lo ve, le tirás barro, tierra mojada, barro, generás barro, si es con pis, es con tu pis, si es con agua, es con agua, con lo que sea, genera barro, te lo pones en la herida, poquito, pero que la tape, y lo dejas que se seque. El barro cuando se seca, se seca, solo contrae la piel y solo succiona el aguijón. Magia, pero funciona, pruébenlo, es espectacular, como solución es espectacular, un día me picó una avispa, me acordé de eso, lo hice, porque perdido por perdido estaba arriba de un árbol, yo, y funciona, funciona, y no me dolió, te duele dos minutos mientras generás el barro, una vez que tengas el barro te calma y después solo te saca el aguijón, una cosa increíble. Bueno, vieron, aprenden todo, les cuento de boludeces que me pasan a mí, mi vida es media rara, y también les dejo, les juro enseñanza, chicos, una enseñanza, una enseñanza, bueno. Es así, la discoteca de Max es una, un barretín que tengo yo, nadie me la pidió, a mí me gusta escuchar canciones, es muy temprano en la mañana, son las 6 y 28 de la mañana, ya hace mucho calor, y me gusta escuchar canciones, ¿no? Voy escuchando canciones, muchos de ustedes me las sugieren, las escucho, me mandan links de Spotify, las pongo cuando me gusta, me la descargo y la guardo en un folder, una carpetita, y ahí le voy a hacer shuffle, le voy a poner randomize, no me acuerdo qué función, nosotros los que programamos algunas veces en nuestras vidas, qué función tan noble que es el randomize, la verdad que es increíble. Bueno, le damos randomize y escuchamos una canción cada día, me gusta porque me deja, me relaja un cacho, me pone buen humor, me alegra, me alegra, me alegra, y cae medio para esta altura, ¿no? ¿Cuántos minutos van? ¿Ocho? No, antes, bueno, la producción me va a matar. Ahora, más o menos para esta altura cae, yo escucho, y después, después vamos a hablar de el presidente de Argentina. Pero antes, vamos a escuchar la discoteca de Max. ¡Dale! ¡Dale play! ¡Dale play! Movidito, movidito, puntito de los puntitos, de tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito. Movidito, movidito, puntito de los puntitos, de mi cuerpo salen humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, fue tu sorpresa, yo no sabía que había una fiesta, vení tomando, busqué con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho, y como broche, pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, puntito de los puntitos, de tu cuerpo salen chispas, si te mueves rapidito. Movidito, movidito, puntito de los puntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Vamos! ¡Vamos! Movidito, movido, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Otra alegría, la otra alegría! ¡Vamos! Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chifras y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando bailas junto a mi Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chifras y te mueves rapidito Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De mi cuerpo sale el humo cuando bailas junto a mi Movidito, movidito, juntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chifras y te mueves rapidito Movilito, movilito, juntito lo da, juntito De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Corazón, corazón Me gusta andar en bicicleta a mí, yo ando en bicicleta bastante Últimamente más, todavía le meto 20 millas Cuando me subo a la bici, me voy temprano, antes que empiece el calor Voy por las montañas, yo tengo la suerte de vivir cerca de las montañas Entonces voy, subo, bajo, tengo las piernas de fuego Me arden, que no puedo más, pero bueno, lo hago Me pasó hoy, ayer me pasó algo raro Hoy, todavía ni salí de mi casa, tengo un calzoncillo Me pasó algo raro que es lo siguiente Estaba andando en bicicleta, ¿no? Y pasé por un árbol, cerca de un árbol Yo ando por la calle, pero en ese momento estaba subido a la vereda Porque tenía que cruzar por una avenida grande Entonces subo a la vereda y cruzo en perpendicular a donde voy ¿No? No tengo la explicación, me tengo que esperar Había como un árbol Del árbol No era un árbol, era como Una pared de pasto, no sé Era como una enredadera que había ganado toda la pared Ponele Y yo estaba apoyado con la bicicleta Con la mano apoyada en un árbol Que sumaba el quilombo ese Salta un gato Gracias a Dios yo tengo un casco, ¿no? Todos andamos con casco Salta un gato del árbol Y se me para O sea, me cae en el casco Fue un pique, ¿no? Y se... Poink Y siguió Y entonces yo siento que me pega la cabeza Hace como un pique Poink Y pasa al lado mío Y se va ¿No? No me atacó No me... Me usó como de Soft landing antes de tirarse al piso, digamos ¿No? Como una especie de techito Y dijo, uh, mira el gordo este Vino acá Nunca me pasó algo así rarísimo Ahora menos mal Que... Bueno, igual yo soy pelado No me hubiese pasado nada más que me dañe la cabeza Pero me imagino a alguien con pelo Que le pase lo mismo Que esté esperando para cruzar la calle Y un gato Se te tira en la cabeza ¿Entendés? Que es una locura Pero bueno Me pasó y lo quería contar Dije, uh, esto Cuando senté los muchachos Y la muchacha del eco Eso es lo que pienso yo Cuando me pasan cosas raras Pero bueno, me pasó eso Gracias a Dios estamos bien El gato está bien El solete que me pegué, ¿no? Igual Lo putía el gato, hijo Gato, la concha de tu madre Esa es mi putía favorita Gato, la concha de tu madre Hijo de mi puta Gato de mierda Empiezo Y se fue el gato Ni me miró Siguió su camino ¿No? Pero bueno El presidente de Argentina Resulta que durante la pandemia Durante la pandemia Que sigue la pandemia, ¿no? Y en Argentina ni te cuento Pero en 2020 No se podía salir A todos nos pasó en el mundo Pero en Argentina Incluso se habían Encrudecido Los casos de COVID Entonces el presidente Emite un decreto Por el cual la gente No podía salir A determinadas horas Había todo que queda Estaba todo cerrado Cines, teatros Restaurants No sé Todas las actividades Gimnasios Todo estaba cerrado Podía solo sacar el perro Podía ir solo al supermercado Después nada más No había visitas sociales Se te moría un familiar No podías ir a despedirlo No había entierro Solo se cremaban Se cremaba la gente Tenías alguien en un hospital Un jerético No podías No se podía Muchos cumpleaños Muchas reuniones Hacían por Zoom ¿Recuerdan? Zoom Un programita para hacer videoconferencia Bueno, resulta que Entró ese quilombo El presidente de Argentina Salía en cadena nacional Diciendo Esto se acabó El país de los vivos Si vos sos un idiota Si salís Y yo con el peso de la ley O sea, te metían preso Por salir Cuando no estaba permitido Para que se entienda La situación Resulta que Aparecieron fotos Del presidente En esa época Festejando En la residencia presidencial El cumpleaños de su esposa Con 15 personas 20 personas Y no solo eso Sino que en el log De acceso a esa misma residencia Se ve que entraron Personal trainers Peluqueros El adiestrador del perro Amigos ¿Qué? ¿Entendés? Entonces El tipo En vez de Decir Bueno, no sé Decir qué Decir, bueno Me la mandé Acá está mi renuncia Me pongo a disposición De la justicia Se puede autodenunciar También Para decir, bueno Que la justicia me juzgue No sé Algo En vez de hacer Cualquiera de esas cosas Le echó la culpa A la esposa Bueno, ella hizo el cumpleaños ¿Qué quiere que haga? Dijo No se debió haber hecho Pero bueno Fue Fabiola Que es la esposa ¿Qué puede ser tan Primero? ¿Puede ser tan hipócrita? Por eso los políticos Es una mierda todo, ¿no? En Argentina es un caso Pero en todos lados Pasa igual Pero estos que encima Se disfrazan de Populistas Y de Y son pura demagogia Pura demagogia Hacen Hacen de su discurso La pretensión De que trabajan Y que gobiernan Para la gente Y para los pobres Cuando ellos son Multimillonarios Producto de la corrupción Y se cagan en las personas Se cagan en las personas ¿Vieron? Acá en este podcast Traigo esto No por un tema político Porque los Más allá que los detesto Como persona Como político Me importa Porque ellos no representan A ninguna línea Ellos creen que son Algo que no lo son No lo son Nunca lo fueron O si lo fueron Fueron cuando eran estudiantes En el centro universitario Pero no No después Cuando se dedicaron A la política Pero lo traigo acá Porque en este podcast Y en mi vida A mí algo que Ayer lo hablaba Con mi hija mayor Algo que me está obsesionando En el último tiempo Es cómo podemos nosotros Hacer para estar Un poco mejor Y ser felices Dentro de lo que podemos Haciendo nuestras cosas Y trabajando Y bueno Lo que uno tiene que hacer ¿No? Y lo hablamos acá Y yo se los digo siempre Como mantra Al finalizar cada episodio Estemos con quien queremos estar Mandémosle mensaje A la gente Que nos necesita Que está del otro lado Que te escucha Que te sigue Amigos No sé Quien sea Estar para el otro Ayudar Tender la mano Ejercer La empatía Porque es algo Que te aseguro Que es reconfortante Ser empático Con lo que le pasa A los demás Y este hijo de puta Presidente Se caga en todos Y hace esas fiestas Cuando además Con el cinismo De salir A la televisión A decir Se acabó Se acabó No una cosa loco Ahora resulta Para peor Aparecieron fotos De la esposa La primera dama Como agarrándose La pancita ¿Entendés? Como diciendo Que está embarazada Entonces se viene Se viene En cualquier momento Para mí El gran House of cards Que es Estoy embarazada Entonces Todo el quilombo Se va a shift A Uy Ella está embarazada Pobre Mirá lo que está pasando Y les aseguro Les aseguro Que en dos semanas Tres semanas Después de eso Cuatro semanas Lo pierde Es de Alberto Miguel Lo puse en Twitter Una pelotuda Me escribió Diciendo Para alguien que perdió Embarazos Están todos con la cabeza Están todos locos Están todos locos Pero Sigamos de cerca el caso Véanlo Porque es de película Yo creo que ni Netflix Se atrevió tanto Creo que los guionistas De House of cards Si ven esto Dicen Che te fuiste a la mierda Boludo Esta no te la cree nadie Mirá que House of cards Se fue al carajo Es rarísimo Es rarísimo Pero bueno Pasó también Durante todos estos días Este feed Desde el viernes hasta ahora Explotó todo Es una cosa increíble La verdad Es Indignante Esa es la palabra que buscaba Bueno Un episodio hoy Chicos Es lunes El lunes recién Ni siquiera son las 7 de la mañana Y mirá todo Ya estoy como listo Para empezar el día Quiero matar a todos Nos encontramos mañana martes El mejor día de la semana Claro Acá en Desde Lejos Por supuesto Arroba Desde Lejos También en Twitter Y en Instagram Pero Arroba Valdemax Ahí me escriben Yo leo todo Lo que sea en todos lados Gracias por los mensajes De siempre Si quieren escribir Me escriben Yo respondo Todo Me escribís por mail Desde Lejos El podcast Arroba Valdemax Te respondo Me escribís a Twitter Te respondo Facebook Respondo Respondo todo En Tinder No porque no lo tengo Creo No sé Estoy seguro TikTok Max Valdemax Amigos Amigas Patreon.com Si querés apoyar Si querés apoyar la causa Entrás ahí Dejás tu Diezmo Un dólar por semana Cuatro dólares por mes Vamos 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 Dale 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 ¿Dónde estás? En España En Australia ¿Dónde estaba el otro Que me escribió el otro día? En Puta Siempre En Estambul Ahí está Dale Vamos Y si no No importa Acá estaremos Dando batalla Porque esto es así Esto es desde lejos Es un podcast Hecho desde lejos Pero estar un poquito más cerca ¿Cerca de quién? De esta Soy Max Nos encontramos mañana Cuidando 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 Adiós